Dicen que la mayoría de los hombres mueren a los 25 pero no los entierran hasta los 70. Cuando vienes de nada, esa es toda la motivación que necesitas hasta que los tenga todo. Mi nombre es Amir Mokta y esta es mi historia. Yo crecí en el norte de Londres toda mi vida y viví una vida normal sin lujos. Mis padres vivieron una vida normal y en fin, los dos combinados mensualmente no hacían 3000 libras. Junio 2013 se me presentó la industria de Network Marketing. Yo no tenía ninguna experiencia de estar en ningún tipo de negocio ni tenía razón de estar en un negocio. A mi me enseñaron que fuera a estudiar, consiga una educación, consiga una carrera y tendrás una buena vida con un trabajo. Pero después de mi carrera trabajé por ocho años siendo el jefe de un supermercado y me enteré que fue un falso sueño. La mayoría de gente están atrapados por las mismas costumbres financieras, con el mismo ritmo mes a mes. Tienes que ser de mente abierta. Tu nivel de pensar te ha llevado a donde estás. Para tener algo diferente en esta vida, tienes que hacer algo nuevo. El privilegio de esto es que no tengo oficinas, no tengo empleados, o gastos que vienen con los negocios tradicionales. Mi realidad de hoy es mejor que los sueños que tenía años atrás. Algo que me he dado cuenta que el éxito y zona de comodidad no viven en el mismo bloque. La ventaja más grande no es dinero. Tú puedes perder dinero y recuperarlo, pero nunca puedes recuperar tiempo. Todos tenemos algo en común que es, tenemos 168 horas a la semana. No le entregues 40, 50, 60 horas o más a la semana a una compañía que nunca te va a valorar. Si no estás creciendo, estás muriendo. Después de años de trabajar duro, he logrado el poder de viajar por el mundo y un estilo de vida maravillosa. Todo a través de mi negocio de casa. Hoy mi negocio expande en 25 países del mundo en 4 continentes. Si tú no piensas que cada día es especial, intenta perder un día. Tú eres la única persona que va a compartir las 24 horas contigo misma por el resto de su vida. Años atrás alguien me mostró cómo, y ahora estoy totalmente agradecido. Hay una razón por la cual estás viendo este video. Comunícate con la persona que te ha compartido este video. Si lo has visto por casualidad, conectémonos por las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!